Receta de la abuela. Para tener una vista como si tuvieras 18 años, elimina en unos días ojos amarillos y cataratas. Vamos a picar una cebolla y colocar en un recipiente. La cebolla es de rica en quercetina, un flavonoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La quercetina ha demostrado ser eficaz en la protección de nuestros ojos contra el daño oxidativo y la inflamación, ayudando a reducir la aparición de los ojos amarillos y previniendo las cataratas. Las cebollas contienen compuestos sulfurosos que ayudan a mejorar la circulación sanguínea, incluyendo la circulación sanguínea en los ojos. Una buena circulación es importante para garantizar un suministro adecuado de oxígeno y nutrientes, ayudando a mantener su salud y previniendo la aparición de condiciones como los ojos amarillos. La cebolla tiene propiedades hidratantes que alivian la sequedad ocular, un problema común que puede causar molestias y visión borrosa. Consumir cebollas regularmente o aplicar compresas de agua de cebolla tibia en los ojos nos proporciona alivio y mejora la lubricación ocular. Segundo ingrediente, necesitamos una cabeza de ajo, para lo cual solo picaremos cuatro dientes de ajo. El ajo contiene compuestos antioxidantes como los flavonoides y los compuestos azufre, protegiendo nuestros ojos del daño causado por radicales libres. Este daño oxidativo es una de las causas principales de los ojos amarillos y los antioxidantes presentes en el ajo ayudarán a contrarrestarlo. Consumir ajo regularmente fortalecerá el sistema inmunológico, ayudando a prevenir la aparición de ojos amarillos. Recuerda que un sistema inmunológico fuerte es importante para proteger el cuerpo contra infecciones y enfermedades que pueden afectar nuestros ojos. Una vez tengamos los trocitos de cebolla y ajo, vamos a colocar miel pura en una cantidad aproximada de cuatro cucharadas. La miel tiene propiedades antibacterianas y antimicrobianas naturales, previniendo y tratando infecciones oculares que causan ojos amarillos. Aplicar miel diluida en agua o utilizar compresas de miel sobre los ojos ayuda a combatir las bacterias y otros microorganismos que contribuyen a este problema. Vamos a colocar su tapita para luego cubrir con un paño limpio que tengas en casa. Dejaremos en un lugar oscuro durante 24 horas. Ya ha pasado el tiempo necesario, enseguida solo vamos a filtrar con la ayuda de una gasa. Esta mezcla tiene propiedades relajantes y calmantes que pueden ayudarnos a aliviar el estrés y la fatiga en nuestros ojos. La tensión ocular y la fatiga contribuyen a la aparición de los ojos amarillos y al proporcionar alivio, la miel nos ayuda a restaurar el color natural de los ojos y a mejorar su apariencia. Ya podemos tomar una cucharada al día antes de dormir por la noche.